¡Gracias por ver el video! Marco Antonio tiene experiencia, tiene una larga trayectoria en el tema de derechos humanos, tiene un trabajo reconocido, cercano con las asociaciones civiles. No es una persona que acaba de surgir, no es un improvisado. Creo que él tiene todos los conocimientos del tema de derechos humanos, no solamente en un área, derechos humanos es muy amplio. Es violencia, es discriminación, es diversidad, es alimentación, es discapacidad, es todo. Entonces creo que un abanico tan amplio es muy difícil que alguien pueda conocer el tema, como el conocimiento que tiene el licenciado Marco Antonio. Otra cosa que nos da mucho gusto a las personas que apoyamos a Marco Antonio es que hemos visto que hay algunos candidatos que han sido alumnos del licenciado Marco Antonio. Y eso nos da gusto porque eso habla bien de su trayectoria. Entonces creo que Marco Antonio sería la persona ideal para estar al frente de la comisión. Excelente. En 2018, Paraguayas del PAN, ¿qué planes tiene para este año? Pues este año queremos ampliar nuestro número de beneficiarios. Actualmente tenemos 90 niños que atendemos. Este año queremos ampliar a 150 niños la atención que tenemos. Queremos tener más historias de éxito. Hoy por hoy tenemos una chica que está en la universidad. Inició con nosotros cuando tenía aproximadamente 9 o 10 años. Hoy ya está en la universidad. Tenemos chicos que ya están en prepa. Entonces queremos que estas historias de éxito de chicos que han logrado continuar en la escuela y que tienen un proyecto de vida, que aspiran a ser profesionistas, queremos que siga repitiendo en varios niños. Queremos ampliar este número de beneficiarios. Es que es básico. Si no hay alimentos, no puede haber un aprovechamiento escolar. Si no estás en la escuela y te duele el estómago, o sea, tengo hambre, pero ¿y cómo atiendo? O sea, me duele la pancita y yo no puedo estar en clase. Entonces creo que el asegurar que los niños puedan tener los alimentos, sobre todo los alimentos adecuados, completos, sanos, nutritivos, creo que eso es un buen aporte para su desempeño escolar. Pero aparte de eso, no solamente es la comida, sino darle un seguimiento puntual a cada niño, el darle seguimiento a sus calificaciones, el tener un programa donde iniciamos, igual que la escuela en agosto y terminamos en julio, pero le damos un seguimiento puntual a cada niño. Entonces al final del ciclo escolar nosotros hacemos una evaluación de lo que ha sido nuestro programa. Tenemos 0% de deserción. Los niños que llegan al comedor con problemas de salud, al final del ciclo escolar han mejorado sustancialmente su situación nutricional. Entonces creo que esos dos indicadores es lo que hace exitoso el programa de Huellas de Pano.